¡Hola! Esto en verdad pasó hace 6 meses, pero me da vergüenza quitarlo Porque todo me da vergüenza Eh... Después de subir este video probablemente me esconda de todo el mundo eternamente Así que aprecienme ¡Qué linda! Supongo que este video se va a llamar como Cosas que hacer en el sur de Chile y de Argentina ¡No sé! Si no lo sé, vean mi video, porfa ¡Chao! 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 Javi Vlog Javlog Me demoré como 400, 500 millones de años en hacer esa animación Así que la vamos a ver ya En resumen En febrero de este año me fui al sur de Chile, a la Patagonia Con mi mamá y mi mejor amiga, la U Mi otra mejor amiga, la Moni, nos fue a bajar al aeropuerto Ya nos encontramos con la Toti y en el avión lo pasamos increíble Me voy a poner mi hija No, que no No, me gusta bailar Fue un velo de 4 horas y después llegamos a la casa de mi abuela El día 2 fuimos al kiosco Roca Que es un lugar al que no se pueden oír si uno está en Punta Arenas Es una picada que se ha ganado infinitos premios Y la especialidad de la casa es pan con pasta de choripán y leche con plátano Quiero enfatizar en que esta es la primera vez que hablo en todo el video La primera vez que aparece mi cara, si no me equivoco Y no se me ocurrió nada más que decir que esta gran frase Que va a quedar en los libros para la historia porque es increíble ¿Algún comentario? Muy bien Muy rico todo Acabo de cachar que lo que viven ahora no lo presenté Pero es la plaza de armas de Punta Arenas La gracia de la plaza de armas de Punta Arenas Es que si uno le da un beso al pie del indio de la estatua que está en la plaza Vuelve a decirse a Punta Arenas otra vez Desastre El segundo día mi tía nos llevó al faro San Isidro Que consiste básicamente en caminar muchas horas de ida y muchas horas de vuelta Para ver el último faro del mundo Y es caminar, 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 seguir caminando ¡Lo grabé! Comer calafate en el camino porque eso también significa volver a la Patagonia Hola Queda Mucho Caleta Como que no se nota mi voz Pero quiero recalcar que yo estaba hasta el piso Si miramos como estoy caminando se nota un poco más Dime como ven Con la mano Vamos Te puedo llevar de la mano Vamos No voy a poner videos de la vuelta porque no tiene sentido Y porque no tengo Porque estaba enojada y haciendo pataleta Y me llegó un reto súper merecido de parte de mi mamá Fue todo súper lindo La totis estuvo de testigos Fue bello Un momento muy de crear lazos madre e hija Pero perdón mamá Ojalá que esté viendo esta web Igual muchas gracias a mi tía nene por llevarnos Te quiero Perdón por el show Bueno y después de eso fuimos a Fuerte Bullness Que es muy bonito Hay cosas muy bacanes Pero no grabé nada Uno Porque el ambiente está súper poco tenso Gracias a mi show Y dos Porque soy una basura Y no sé hacer esto Y me daba vergüenza grabar Porque había mucha gente Y había como extranjeros Y en realidad no sé qué tan legal era grabarlo Así que No lo grabé Pero muy bonito 10 de 10 recomendados Vayan El destino infaltable Inigualable De todo zorrón chileno Universitario No sé qué estoy haciendo Con mi voz Y con mi cara Pero chilenos y chilenas Perdón Perdón Torres del Paine Y como el destino Es efectivamente Muy perrito Zorrón Cachagua Pichagua Pichanga Piscola Lo dije como el Voy a poner música zorrona Porque la encuentro muy bacana Y parece que una parte de mí También es media zorrona Ya en verdad no sé si se escucha algo Hola El plan de acción Era venir acá Y después ir a Es que tía me creo vlogger Sí Y después ir a Ver las torres del Paine Pero está cerrado El Glacial Grey Que es algo muy bonito Que probablemente hay otro día Y no sé qué va a pasar Pero quería dejar constancia De que hubo cambio de planes A ver nos quedamos en Pana A ver Puedo que nos quedamos en Pana Bye Evidencia de que de verdad Estaba todo inundado Y no es que seamos súper lloronas Y literal estaban rescatando a la gente Así que perdón Pero fallamos como zorronas Y tuvimos que ver las torres desde lejos Te voy a grabar Porque encuentro bacán Que la tenga ahí en la mano Pero me ha infinito asco Ah, está todo inundado Así que básicamente Tuviéramos muertos acá ¿Estoy a Chile? Bueno, ahí dice Gobierno de Chile Es la broma Hola Son las 7 de la mañana La Javi del pasado Fue incapaz de grabar algo más que eso Y ni siquiera era tan temprano Así que voy a hablar yo La Javi del futuro En fin Y vamos camino a Argentina En realidad se llama Río Turbio Pero soy media tonta Y Río Hortado está en Chile En Coquimbo Y exporté el video antes de revisarlo Así que Sorry cabros Y era la primera vez Que la Toti cruzaba a Argentina Así que fue todo súper emocionante Y ahora estamos en Argentina ¡Toti estamos en Argentina! El viaje fue comer muchas facturas Que son pastelitos argentinos Y ver mucha, mucha, mucha pampa Para después llegar a Calafate Y arreglarse al Perito Moreno El día 6 vimos un arcoíris ¡Woooh! ¡Contexto! Mi mamá es de Porvenir Y mamá está Porvenir No sé por qué Una parte de mi cerebro pensó que Eso podía llegar a ser chistoso Pido las disculpas correspondientes Porvenir está en la parte chilena De Tierra del Fuego Voy a poner aquí un mapa Javi que edita Pon un mapa No, sorry A la Javi que edita Le da demasiada roja Y voy a poner música cerona de nuevo Porque eso hacen los youtubers Haciendo tu mano y agriendo A tus dedos Cuentando con la nerviosa risa Y preguntando Cuando los ojos de mi de nuevo Decrimimos los misterios Entre todos estos lugares Que he visitado ¡Masadonina! ¿La nace? ¡Sí! La vista es serene Y creo que la atmósfera Fue creada cuando te salgas aquí Y me sacó en posición Y así se suspende como un chandelier Mi papá que era arquero de fútbol Pero Joaquín no lo pusieron Ese es mi papá ¡Ay ese es mi tío Walter! Dos cosas Uno Siento que desde este punto Del video Mi salud mental Empieza a deteriorarse Así que igual pueden Higrenarme si quieren Y dos Acabo de procesar Que elegí una canción cerrona Para liderar la parte más guasa De todo el video Pero no importa La canción es buena En Porvenir Hay un museo Que tiene cosas muy bonitas Como Animales muertos Animales disecados Y una momia Y después de ir a ese museo Fuimos a El asado Al asado más grande Del mundo No Fuimos a un asado muy grande El asado más grande del mundo El asado más grande de Tierra del Fuego El asado más grande de Chile No sé Era el asado más grande de algo Abuelo Perdón Ah tengo que decir eso El fundador de ese lindo asado Es mi abuelo Si eres vegetariano Si eres vegetariano O vegetarianas Si eres vegetariano Puedes saltarte unos varios segundos En verdad pueden hacer lo que quieran No sé por qué digo eso Si quieren se salen del video ahora Porfa no Porque es literal un video de un asado Ah bueno Y en por venir Hay tan poca gente Que mi mamá Es básicamente Una celebrita Pinguinos Pinguinos Chapitas No se me ocurre nada más que decir Y es lejos de los lugares más increíbles que he visto en mi vida Tiene juegos Cabañas Y cosas que inventa el dueño cuando está aburrido Roberto lo fundó Y actualmente tiene su casa ahí Es un amigo de la infancia de mi mami Y se portó muy bien con nosotros Fue muy simpático Así que un abrazo Y un saludo para él En Ushuaia 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 Le vamos a decir Ushuaia Pero se dice Ushuaia creo Que sigue siendo Argentina Tierra del Fuego Hay dos cosas que hacer Obvio que hay infinitas cosas que hacer Pero en mi mente todo gira en torno a mi Así que voy a poner solamente las dos que yo hice Primero El museo marítimo y el presidio O la cárcel Es un lugar muy entretenido Muy educativo Tiene cosas muy bonitas Cosas no tan bonitas Y cosas que simplemente dan miedo Y dos Es el parque nacional Que el video habla por si solo Y eso es todo Siento que mi querido vecino Me escucha hacer esto Y me da mucha vergüenza Hola Nico No sé qué estoy haciendo loco Ni siquiera voy a hablar con ustedes Todos mis seguidores Tanta gente que ve mis videos Si sé que nadie va a ver esto ya Javi nadie ve tus videos loco ¿Por qué hablas como si ya tuvieras suscriptores Si no tienes? No sé Pero En una nota más seria ¿Por qué estoy subiendo este video? Que en verdad es una excusa Para subir un video Que pasó hace seis meses más encima Porque siempre he querido hacer algo así Encuentro demasiado entretenido editar Yo sé que a nadie le importa esto Pero lo voy a decir igual Porque en mi video No sé si doy risa o no Quizá doy pena Quizá soy la Más espantosa que van a ver en su vida Me importa una r- Mentira Porque ahora que estoy que cumplo 47 años Me dije que quizá era tiempo de hacer las cosas que siempre quise hacer Y no después arrepentirme de no haberlas hecho Así que eso Lo pasé muy bien Ojalá lo hayan pasado bien viéndolo Me voy a hacer propaganda Porque me gusta hacer propaganda Síganme en Instagram Y síganme en Facebook Síganme en Twitter Y sigan a la Toti No sé por qué no dije que siguieron a la Toti Pero sigan a la Toti Si llegaron hasta el final de este video Los amo Esta humillación pública Completamente decisión tuya Javier Zamora No el futuro Suerte Ah y si se quieren suscribir Igual sería terrible tela Porque como que eso es todo el sentido de YouTube Pero si no se quieren suscribir Igual lo entiendo Como igual Doy un poco de asco Chao